¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis, chavalada? Bienvenidos a un nuevo directo de Total War Warhammer 3 Continuaremos nuestra campaña del Colegio Dorado de Baldassar Geld, el que tiene la cara muy dura y también de oro Peña, esta noche teníamos campañita del círculo, pero no va a poder ser uno de nuestros compañeros ha tenido un incidente familiar, así que lo primero y quiero que todos aquí por el chat y que lo vea mi compañero después cuando venga por acá, quiero que digáis ¡Ánimo Bizant! ¡Ánimo Bizantino! Un abrazo, un abrazo fuerte, que aquí estaremos pues dando un triste espectáculo y nos esperamos a que vaya todo bien Sin ti no vamos a comenzar, compañero por ti y por tus santos cojones Bueno, dicho eso nos toca librar una batalla contra los orcos, bueno, que vamos a tirar un ataque al lámpago, pero de putísima cabeza de putísima cabeza, así que quiero mensajitos por ahí, quiero mensajitos para que lo vea nuestro amigo Bizant, ¿vale? ¡Vamos allá! Jugamos con Emil Bon Caramelito y Thorgrim, gracias por tu culito y por tu prime. ¡Uy! ¡Se me ve un poquito de cormañón aquí! ¡Signo de exclamación! ¡Signo de exclamación! ¡Un abrazote! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias Carl también por eliminar mis problemas de predicciones! ¡Gracias! 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 Pues bueno chicos, esta noche de todas maneras el stream se tiene que llevar a cabo y creo que aparte, antes en el último stream tuvimos que hacer una batalla muy 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 parecida contra estos, nos metemos creo que lo que hicimos fue pegarnos en la palanque aquí en una zona estrecha y vamos a hacer tres cuartos de lo mismo y encima lo vamos a hacer rapidito, ¿vale? ¡Rapidito y intenso! Como los eyaculadores precoces ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que lo que hice mal es que me llevé con estos y después me dieron un poco de sopapos Bien 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 Bien, 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 venga Iniciamos, bateamos para adelante Si me da tiempo, parece que me da tiempo parece que me da tiempo pues al turrón ¡Al turronete! Vamos aquí Vamos ahí El grupo número uno lo pondríamos aquí El grupo número tres lo pondríamos aquí arriba ¿Vale? Y con todo esto me dan tiempo, nano pues a disfrutarlo Vamos a tirarnos esto El grupo número cuatro se va El seis también Así estos se curan solos Que son los que se han pegado Es que aparte tenemos los tres con la vara prohibida Que es lo que mola, nano Es lo que mola Bueno, pues empezamos a repartir amor Si no tienes prisa Yo te tiro a los orcos negros ¿Vale? Y ya que estamos Tiramos esto aquí Y ya que estamos Tiramos esto aquí, tío A tope ¡Eh! Si no lo tiras ya no me vale Si no lo tiras ya no me vale No me vale, no me vale, no me vale Bueno Igual me habría molido otra cosa Igual me habría molado más otra cosa A ver si le tengo que tirar Quiero que pille al líder Y al puto araña Ragnarok Claro Uy, viene mucha gente por aquí Bueno, pues hemos pillado a los dos Que era lo bueno Pero incluso podríamos darle Un pequeño abío ahí A esos lanzapiedros Mientras estos siguen haciendo los suyos Estos se han posicionado bien Se han posicionado de puta madre No, acampe total Acampe tote Quiero Quiero meterme en combate ¿Vale? Vamos a ir quitándonos las artillerías Y tú si puedes Ver disparando Pepino Pepino Joder Pirate, pirate Pirate Pirate, bo Pirate Mucho importe Mucho importe Para Para tan poco premio Quédate un poquito ¿Se podrá ir Directamente hasta ahí o qué? El mareado Hacia ojo Hostia Pues le hemos dado duro Este sí que tenía Apoyito ahí Porque ahora mismo parece Que no le vamos a poder tirar más Nos vamos retirando Vamos a meternos de nuevo Otra rajada Tiramos curación Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero ¿Dónde está la araña Aknarok, tío? Ya no la veo ahora, coño No la veo, joder Vámonos A ver, si vienen por separado No deberían de generar ningún problema El tema es que Creo que los tengo un poco Desposicionados Estos deberían de girarse un poquito Porque parece que los enemigos Vienen más por esta esquina Y nos quedamos bastante sin disparar Daño ahí La araña Aknarok está ahí, joder ¡Ey! ¡Que me enganchan! Vale Solo un momentillo Solo un momentillo Si es que solamente con girarse un poco A mí me vale Mételo con esto Vale Ahí parece que sí que hemos dado A ver si estos consiguen cubrir Ah, bien, va, bien, va, bien, va, bien Vale, vale ¿Has tirado esto o no? Bueno, pues no, no importa mucho Tenemos 14 de maná Para poder enganchar a todos estos Que vienen fuertes Aquí Me vale No lo quiero tirar mejorado Porque si lo tiro mejorado Hay más tiempo de cooldown Cosinetes de jabalí Tío, se van dos con vida Eso está bien, eso está bien Eso está bien Vale, sigamos Creo que voy a aprovechar Que este es corto de maná Tiramos daño A araña Aragnarok Seguimos cubriendo La artillería Ahora mismo el alcance No es peligroso Ahora mismo no lo es Ey ¿Qué pasa ahí? No sé qué pasa ahí Pero algo me iban a tirar Vale La artillería me está disparando a estos Y encima parece que le están pegando Un poquito de fuego, amigo Jejeje Qué grande Vale, por dentro la acampada es buena Sigamos No me parece el mejor hechizo Ahora mismo Este sí Este también Creo que estos dos Vamos a tirar a por estas Vagonetas de ataque Mientras les vamos atrayendo Hacia el centro Uff Qué buena descarga Se va la araña, tío Qué maravilla, joder Qué maravilla Vale Estaría bueno Que estos no lleguen, eh Vale, estupendo, estupendo Estupendo, estupendo Estupendo, estupendo Yo creo que no llegan Yo creo que no llegan Yo creo que no llegan ¡Mierda, llegan! Hijos de puta No hay perfect Nunca hay perfect Nunca hay perfect Nunca hay perfect En la casa del señor Vale Vamos a tirar Aquí Joder Pero hemos estado cerca de conseguirlo La artillería todavía alcanza por esta parte Vamos peligrosos Vamos a tirar una curación aquí Y estos Podríamos aprovechar Estos garrapatos saltarines Si no los matamos Mira, me voy a ir Creo yo A ver, igual estoy siendo un poco Flipado de pensar Que no me va a hacer falta Al momento la caballería Está ahí para cubrir Si hiciera mucha falta ¿Vale? Las catapultas de gol y voladores Que son las que están más cerca Son las que ahora mismo Más me preocupan No le veo mucho Recorrido al problema Joder, no ha tirado la bola O ha tirado la bola Y no ha generado nada Vale, necesito que mates uno Esos cinco No quiero que se queden los cinco con vida Se acercan muchos Estos No es problema Parece que a proyectiles Lo podemos chapar Vamos a tirar daño a esta Que parece que es la que más fuerte va Le tiramos este Y le tiramos este Uno de caballería aquí Otro de caballería aquí Otro de caballería aquí Y otro de caballería aquí Y creo que con esto Ya hemos finalizado la partida Se va el líder Hay que intentar que se vean Muy, muy, muy flojos Muy flojos Te ha salido muy bien Te ha salido muy, muy, muy guay Y que los proyectiles Que no se me vengan muy arriba Vale, vamos a avanzar hacia allí Para que no dispare nadie Quizá la caballería tendría que Salir de esta zona Vamos a salir de aquí Dos Trece Putada Ah, tarde y mal, tío Estos son muy rápidos Los he tirado como si fueran infantería Y ahí la hemos cagado Bueno Sigamos, sigamos, sigamos Métete curación Vagonetas de ataque Snodling A ver si os les pillas Vale, caballería aquí Caballería aquí Caballería aquí Caballería aquí Proyectiles Trece grandotes, eh Cuatro orcos negros Tres goblins con lanzas Vale, pues ahora se lo tiramos ahí A ver, este ejército es que no estaba marchando, gente Uy, sin lanzapiedros No está aquí Está por ahí Quedan tres del lanzapiedros Ah, puta vida, tío De corazón, eh Miros a la mierda Tío Que creo que tenía los 60, eh Que creo que iba perfect Y me acabo de reventar Joder, qué putada, coño Joder, reventar, coño Tío Qué rabia, tío Qué rabia, joder Me he equivocado Falta un resultado Hostia, Carlos Pero intentas arreglar a mí Y se ha llevado cagándola Hostia, qué grande Las escopetas de feria Que nunca Hostia, tío Qué rabia, eh Qué rabia, tío Tenía un perfecto Y una batalla que había sido De las que le gusta todo imperial, tío De las que mola De vez en cuando Hace las cosas bien, ¿no? Vale, la curación está bien Y como no estaba marchando Mira, ahora sí que podéis hacer Lo del patito de feria Vale, yo creo que ahora sí Que le podría dar a terminar Pero bueno, ya que estamos Ya que estamos Que se peguen Las preys deberían ser Si, no si gana o no Sino cuántas bajas Se hace a sí mismo Por fuego, amigo Con chavarves Qué sentido del humor, eh Me parto contigo, compañero Para mí esos cabuceros Tienen algo personal Con la cabina de tanta precisión Le da un aliado Esos seguramente Ya han sido los putos katayanos estos Ah, sí, eh Para combatir aquí En los desiertos del caos Sí que jugamos bien, eh Cuando había que defender katay Todo eran fallos, eh Eh, eh ¡Pum! Ah, bueno No había No había No había perfect, eh Una de rifle largo de Hawkland Estos llegaron muy pocos Con el liderazgo muy flojo Pero cuatro se comieron, eh Que los garrapatos comen mucho, tío ¡Comen muchísimo! ¡Mr. Robot! ¡Gracias! Buenas noches, Kai Toca noche disfrutona Y más disfrutona que podría ser, eh Más disfrutona que podría llegar a ser Hostia, tío De verdad Tengo, tengo Si os digo que tengo ganas De seguir pintando, tío ¿Os lo creéis? Yo me pensaba Que no Que no me apetece Joder, coño, tío La puta mierda el filtro Me enseño aquí Y no se ven mis figuras Mis figuras de mierda pintadas Pero son mis figuras Y yo me las follo como quiero Oye, pues Estoy por coger el 17% 1693 Bueno, a ver, es dinero, eh Son casi 1700 Pau O sea, te tengo que recuperar un poquito de aquí Un poquito de aquí Que tampoco es gran cosa Que tampoco es gran cosa Me quedo la mocha Me quedo el mochuelo Vale, y ahora Y ahora Mareado vacía ojos Skuk Viga Git Muy de movimiento Me queda muy poco, eh Me queda muy poquito Me queda muy poquito, gente Creo que Si ataco a este No apoya a este Si ataco a este Sí que apoya a este O sea, ¿cómo es posible que este Apoya a este y este Y no al revés? Si ataco aquí Está claro que este ejército Es más potente que este otro Y si atacamos a este Y nos pegamos contra los dos El primero es muy pocho El segundo Sí que es cierto Que este nos lo tenemos que comer entero El otro guag También nos lo tenemos que comer entero Pero este ejército También es pocheras, eh Y después Todo esto Joder, pues será mucho Pero es todo infantería Sí que es cierto Que hay algún orco negro por ahí Pero van a venir por partes Y si nos venimos Puto arriba Y nos reventamos Los dos otros ejércitos Si nos queda solamente esto Yo creo que estaría bien Yo creo que sí, tío Yo creo que estaría guay Esto es muy pocho Esto no tanto Sí Oye, y si le hacemos El ataque relampago a este Hostia, es que después No puedo volver, eh Después también hay un ejército Aquí dentro Que me la puede limpiar Y yo no llego Al labiario El tema es Que si conseguimos Identificar Lo que hay que matar Y lo matamos Da igual Lo de que se quede Con vida ahí Pero hay que hilar Muy, muy, muy fino Para que esta batalla salga Porque a proyectiles Como hemos hecho No revientas todo esto Cositas así Más interesantes Todo esto sí Esto también Pero Esto Sí que es cierto Que como lo metas a hechizos No te lo bajas Y que después Me va a venir Esto Con esto Que yo en defensa No puedo meter Ataque relampago Vamos a hacer una cosa Vamos a pirarnos Ah, no coño Que aquí no me rabastezco Tío Creo que hay cagada Bueno Ya nos apañaremos Vale Conches Trochman Vamos para acá Ya, pero el desgaste Víctor Tú me lo estabas viendo Igual que yo Tú estabas pensando Igual que yo Pero el desgaste También nos lo comemos Porque aunque estemos En nuestra provincia Es desierto del caos Así que Liderazgo Y liderazgo Ah, no puedo atacar Vale, estupendo Vale Vale Sí, sí Es desierto del caos Ahí es posible Que haya ortopedia Hostia Pues huele a que sí Tío A ver Este le tenemos Que cambiar el nombre Ah, pero es que Los héroes que tenemos ahí Yo sí cojo culito Y mía picardía Esa es para la de Para la de Encarne Venga, a ver Héroes Hostia, tío Es que todos los nombres Son para la de Encarne Tío Todos los nombres Que tengo aquí pendientes Son para la de Encarne Avance Ortega Y sus esclavos niños Flagelantes Y ya está Ahora mismo no puedo poner más De los que me quedaba Es que me he propuesto Tío, que los nombres Que canjeasteis Y poniéndolos Creo que esos Adeptos guerreros No llevan seguidores Aparte de los mil flagelantes El que ayuda a Rey Acaba de destruirme Un equipo de hombres lagarto Hostia, cuidado con Rey 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 es peligroso Y aquí podemos Este es de nivel 21 Este Le ponemos cosas tronchas Lo que sí que podríamos hacer Es piedras de energía Báculos canalizadores No, pergamino de protección A ver Tenemos pergamino de energía Pergamino de explosión Bien Varita de azabache Y báculos canalizadores También Esos no son malos ¿Qué es lo que me ha salido? Corona de mando Y armadura de plata Vaya mierda No, mira El escudo de tolos Se lo vamos a poner Se lo vamos a poner al hechicero Ya dejo de marearos Que igual Es que yo esto lo hago muy rápido Y igual os perdéis Escudo de tolos Que da resistencia al proyectil Armadura de plata Que le da más armadura Alguien que tiene bastante armadura El yelmo de discordia Para ayudar con estos Escudo de antiechizos Armadura de la fortuna Este no lleva Le ponemos el yelmo de discordia aquí Ya que podemos Una espada huyente Vale Vale, ok Nos quedamos con este aquí Vamos Fidel Fili Gracias por el prime, compañero Bien, siguiente Lord Valdomero Lord Valdomero Vasili Quiero que vengas hacia acá Échame un vistacete Theodor Bluckner También tiene que venir hacia acá Porque este si va hacia el imperio A ver si en Zarnagluna va alguien Ahora lo veremos Bueno, no lo veremos Theodor Bluckner llega hasta ahí Vente Vente Dos turnos Tú hacia aquí Vamos a Colmillo Negro Karak Black Con este venimos hacia Zarnagluna Y coño Y empezamos a expandir A tope esta zona Vamos y vamos Este es el que no le podía pillar Tío Que lo perseguí Pero no lo pude trincar Y me va Y me va a enganchar Truquecerdos Me va a enganchar Truquecerdos Y me lo va a bajar un nivel Bueno, pero aunque me lo baje el nivel La Zinagan Barcadero Me la puedo seguir haciendo Y esto también Porque acabaría en nivel 3 No me estoy haciendo ningún edificio De Tier 4 Ya, pero no sé si por huecos Me reduciría a dos huecos ¿No? Me quito este Bueno No sé por qué lo he hecho La verdad La jofeinita Gracias Grande Reggie Grande Reggie Oye, después me explicáis Cómo ha ido, tío Me pasáis captura del partido O algo Que todo lo que sea partido De la gente del círculo A mí me gusta estar encima Gracias Gracias La jofeinita Gracias A mí me tiene más enganchado De lo que me pensaba Ahora mismo el pez Está aquí Este nivel 13 A ver si lo podemos subir Vale, más defensa Zomas Zulander Sí, sí Así se va a llamar No Zulander Sino Zulander Hostia, tío Esto lo teníamos nosotros Cara Hirn Un turno Un turno Vale, ok Venga para acá Aunque no creo que haga mucho Pero bueno Es el que me está Es el que me está rodeando Feildor No, al fin y al cabo Que sufra, tío Que le jodan Porque esto me lo va a quitar el enano Vale, ok No hay amigos por ninguna parte Valle del cartílago También me lo van a quitar Feildor me lo van a quitar Eh, quitamos esto Null me lo quitaron Aldorf no sé quién de todos Me va a meter el Zurrute Bien, los enanos también Hostia, tío Estoy muy, muy, muy rejodido Y este enano Aparte va muy, muy fuerte Al break heals murder Pues Estoy reclutando uno Vía global Que es a un turno Me puedo mover Es que creo que quedarme En Kemperbad No me apoya nada, tío Para eso vale la pena ¿Tienes aliadas? Aliadas se está poniendo Poniendo dos Por aquí tenemos tres Le metemos esto Aquí no hay batalla, tío A ver Es que tiene mucha calidad Por mucho que sea Un asentamiento menor Aquí me va a repasar el enano Es que es lo que hay Es lo que hay En Aldorf es que Solo tengo uno De guarnición Ahora mismo Tengo que defender esto Con Esped solo Tengo Quítate esto Cinco huecos Que serían Tres Cuatro y cinco Lo siento Hay alguien que se va a comer Un buen marrón Le damos las cinco Y al alberígil Y al alberígil Melsmierder Este Este le hemos puesto habilidades Si aún así no recuerdo Creo que sí que se las he puesto yo De todas maneras Te piras Vale Si tiene que morir Que muera un No sé Uno normal El otro era inmortal Pero bueno Tampoco me importa Vamos a meterle Mantener la formación Dos de vida Vale No creo que esto se pueda ganar Por si acá Por si acá Nos dejamos dos de ballestas Si que es cierto que podíamos meter otro pro global Pero está bien Está bien gente Está bien Está bien Está bien Y si recuperamos algún héroe Que valga la pena Lo meteremos allí Punto ¿Vale? Cazador de brujas Podríamos tener otro aquí Va a venir siempre bien Aquí todos los héroes que podamos tener Van a venir muy bien Aunque sea solo para hacer labores de campo Va a venir muy bien Vale Eso dos lo sacamos Sin muchas intenciones ¿Vale? Es posible que los héroes Incluso me los pelen Ok Ahora Me quedaría este El Mr. Granada Y Papacito Reguilón Que estos Los que tienen que hacer Es explorarme un poquito Toda la zona Quiero saber Que es lo que está pasando por aquí Que es lo que está pasando por aquí Y con eso ya está Al siguiente turno Podemos Joder Al siguiente Hostia puta Hostia puta Tío Se nos viene un puto infierno Vale Por acá Boca en llamas Aquí ahora mismo No tiene pinta que me vayan a atacar Subimos dinero Por aquí podríamos seguir subiendo Para generar más dinero en un futuro Por aquí tampoco se tiene mucho recorrido Esto está en los desiertos del caos Ya veremos que pasa con esa rebelión Roca pelada Ahora sí que lo tenemos bien defendido Y no me pueden venir a atacar Vamos a subir esto Esto es clima apto En tierras agrietadas Podría solamente tener más suerte En público paso Eso se gana dinero a la larga Pero no la corta Truquecerdos Huele a que me lo vayan a atacar Estepas orientales Aquí es mucho dinero Para lo que voy a intentar recuperar Esto es clima inhabitable Fortaleza de los ojos Me lo quedo Pero al siguiente turno igual lo vendo Las islas dragón Aquí, 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 aquí 5.400 para meterme los dientes Del dragón marino gran embarcadero Que esto da mucha pasta Esto también me da pasta Y esto también me va a dar más dinero Bien Y ya nos quedaría Los páramos de ginseng 1.938 pavos Tampoco es que tenga mucho Y al 2 que me lo van a atacar Todo el rato Estoy metiendo esto Y estoy metiendo esto A ver qué ocurre Y lo que sí que tendríamos Es que repararlo en algún momento Y no lo estamos haciendo Porque en algún momento Es que yo creo que este turno Va a ser el último Lo dejamos así Tecnologías Quiero, 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 quiero Armas pesadas mejoradas Que hacía Más fuerza a la infantería Más bonificación Y de fases de cargas Para las alabarderos Venga, metemos esto Colegios de la magia No tengo transmutación Tengo algo que mole Tengo esto Que es solamente para sedios Y la ocultación en masa Que es para hacerlo De las emboscadas Y quiero revisar aquí Si hay alguna misión Que cumplir Y ya está Nabohanit El elegido de Hashut Bueno, pues si puedo Le engancho Pero ahora mismo Tiene pinta que no Grispeed von Chaffen Y Diederik Gerhoff Vale, voy a ir a por este Peña, ya está Ya está No voy a subir los niveles De los héroes sueltos Pero esto ya está ¿Para cuándo está Sea Troopers Extermination? Pues tengo el juego Y lo he probado hasta tarde Y El tema es que creo Que es un juego Que para jugar solo No mola mucho A ver si consigo Reunir unos cuantos Coleguillas Y nos echamos una partidilla Me ha parecido el juego Que visualmente No es que sea feo Ni que esté mal hecho Visualmente Sino que el juego es Muy loco Muy loco Como que cuesta distinguir Lo que está pasando por ahí De la cantidad de bicho La cantidad de sombras La cantidad de humo La cantidad de marcas De aliados La cantidad de marcas De enemigos que te sale Que te quedas ahí Me ha estado a punto De dar un ataque de epilepsia Dale la misión De la vara de Gelt No Gelt es verdad Que lo tenemos ahí siguiendo Podríamos haberlo hecho ahora Se pegan entre ellos Se pegan entre ellos Gente Hostia han ganado Los Piles Verde Y ahora han ganado Los Enanos Con lo que La cantidad de ejércitos De enanos Que había aquí Encima terminan desgastados Y los Piles Verde muertos Bien 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 Piles Verde Enanos Pegaros Pegaros fuerte Pegaros fuerte Bien Aquí en prueba Ah tío Es que este Nos hemos quedado aquí Nos hemos quedado aquí Porque sabemos que es un asentamiento menor Y que tenemos las torres Y todo esto Pero Esto huele a vinegar Derrota Es que no la vamos a poder hacer mucho La vamos a tirar Porque oye Si nos lo montamos bien Quien sabe Si le podemos cerrar algo de artillería Le podemos cerrar los voladores Los rompehierros Creo que no vale la pena ni mirarlos Los Es que los guerreros de clan O sea para matar Para matar guerreros de clan No matas Porque prefieres que este guerrero de clan Antes que se ponga más rompehierros Más matadores y demás La artillería creo que sí que sería un buen objetivo Pero tiene Cuatro unidades De proyectiles de distancias medias Bueno mejor Tres de distancias medias Tres de distancias cortas Tres de distancias largas Uno de apoyo aéreo Unidades de infantería Que me pasan por encima Cualquiera de las mias Que vamos Estamos perdidos Lo de los asientos Vendría bien Al ejército de seminaristas De Sigmar Si, si Necesitaríamos allí Un ejército Un Un hechicero Del saber del fuego Entonces Creo que deberíamos de apostar Por un flanco Intentar eliminarlo Que los rompehierros Da igual tío Que le tiré a todos los ejércitos Que no lo mato Este está bien Aunque vaya con el líder La putada es que cuando vayas a por este Te rodean estos y estos Y ya estás jodido Este quizá es Barbas largas Barbas largas Vamos a llamar rompehierros Cañones Y ballesteros Bueno creo que había una de No de boomers No había no Creo que no Sin mucho ánimo de ganar Vale Sin mucho ánimo de ganar Ni de hacer gran cosa Hagámoslo nuestro ¿Vale? No sé Hagamos Hagamos nuestra mierda Ahí empezamos a disparar Y mientras le metemos Una distracción De unidades de infantería A muerte Bien Unos que vayan directos Que tengan escudo Otros que intenten Perfecto 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 No le podemos exigir mucho No le podemos exigir mucho A este ejército Reloj Gracias por el prime Gracias Gracias compi Gracias No le podemos exigir mucho A este ejército Tampoco Pensemos que matar Este flanco Si es posible Se intenta Metemos esto Para que no entre Muy fácil Aquí Este Y si quieren entrar Que rompan esos dos O Que vengan por la otra plaza ¿Vale? Bueno Tienen que pillar todos Al fin y al cabo Estoy intentando Defender el edificio clave Pero tampoco Tiene mucho sentido Esto es un asentamiento menor Al fin y al cabo Quita Ah No vale la pena Vale la pena Me lo empotra El cañón órgano Aquí hay artillería No la hay Vale Vale Ponemos estos dos Gente Vamos a comenzar Ya digo Sin muchas expectativas Sin muchas expectativas Pero Vamos allá Como veis Vamos full A un lado Que nos la pele el mumbo Oh Bueno También se han reventado Un poquito los suyos No quiero pensar Eh ¿Por qué no han ido Por el camino directo? Joder Este es el enemigo ¿Estamos disparando con todo? ¿Llegamos o no? Que no llegamos No llegamos No llegamos con los arqueros Con los ojos de atrás Sí Uy Uy Eh Compañeros Que nos quedamos a mirar Le meto este también Ah Me apaño Caballería A buenas horas Están tirando malos Están tirando malos Tracks de esquiva Parqueros ahí Madre de dios Tío Que destroza Madre mía 26 me quedan aquí Quiero unidades enteramente muertas 75 barbas largas quedan ahí Mentira Vale va Eh Que mierda me acabo de comer ¿No? Sí Me acabo de comer Mi propio fuego amigo Vamos Clásico Oye A mí no me jodáis Yo lo quedo todo muerto Vamos a ir moviendo parte de la infantería Hostia Cómo corren estos Dios Vamos a zurrarles El resto es que lo voy a perder todo muy rápido Uh Viene por este lado Estupendo No No disparéis a la casa ¿Eh? Vale Parece que hay algunos que no disparan a la casa Que hacen un papel medio decente Hostia Qué rápidos son No sé si me va a dar tiempo a A recolocarme No lo sé No me va a dar tiempo eh No, 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 no Me va a dar tiempo a darle una descarga nomás O ni eso Uff Madre de Dios Tío Madre de la muerte Qué asco Dios Qué asco Me dan los putos matadores estos Hostia Ojo Bueno Poquito a poco Hace y al cabo Si no mueren los que tienen penetración de armadura Que me harán falta para más adelante De hecho voy a colocar ya unos aquí De que venga ahí arriba Quedan 16 Frontería ahí ya Hemos perdido mucho arquero con la tontería Oh peña No hemos tirado la batalla por perdida Hemos venido aquí a jugar Pero madre mía Hostia lo que viene por ahí Upa Vámonos por este lado Creía que iba a ser más difícil la batalla Hostia de luego No digas que esto va a ser fácil Porque no lo va a ser Estamos tirando muy atrás Tenía que haber parado Uff Daño Quizá estos los podemos poner aquí abajo No Estos sí que los tendremos que mover aquí ¿Qué es esto tío? Que arriba Estos son rompehierros Ese hechizo Vamos Ahora mismo le acabo de hacer una paja Ya estoy muerto gente Acabo de morir Acabo de turbo morir Buen daño ahí Ese tío Estáis tocando los huevos todos ¡Todos! Hasta los de mi equipo Estoy perdiendo mucha vida Los de proyectil están disparando ¿Qué pasa? Todos vosotros Podéis poner aquí De una manera más coordinada Y poder disparar A esos putos enanos de mierda Esos de ahí Y esos también me gustaría Que estuvieran muertos ya Este es el último punto Que vamos a pelear Fuera de eso Aquí ya no hay más batalla Mi caballería ¿Dónde está? Aquí Rompehierros Uf Mamá Y por ahí vienen más Proyectiles ¿Pueden ustedes disparar aquí A los cazamuertes esos? Me van a quitar el punto Y ya se acaba la partida Porque todo esto Me ha hecho el ridículo aquí Lo único es que este Y este Se metan dentro del punto Impiden que capture fácil Esto tiene buena penetración de armadura Al ser un ataque eléctrico Los de proyectil ¿Qué coño me están haciendo ahora? Tío Por favor Me están jugando muy mal Los de proyectil Ya me han quitado el punto Y es una lástima Porque estábamos Haciendo pupa ¿Entra comillas? Estábamos haciendo algo de pupa Pero es más bien triste Lo que ha ocurrido aquí Muy triste Lo que ha ocurrido aquí Muy, muy, muy triste Muy pocho Me han pasado por encima Tenía mucha calidad De todas maneras He sudado de Podría haber ido ahí He sudado de Tirarle De tirarle GG a la cara Y le he dicho Ven aquí Peleámelo Peleámelo Si tienes huevos Me ha quitado ya todos los puntos Así que Me tienen que dar Y la batea por perdida Ya está Los silvanos Si que son una locura A ver Le hemos conseguido Hacer algo Le hemos matado Una unidad de rompeyarros entera Otra de barbas largas Una de matadores Una de barbas largas Una de ballesteros Una de cañones Una de girocopteros Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete A ver No está mal No está mal No está mal No está mal Pero claro Lo que jode es que La potencia que tiene Sobre todo esta gente Esta gente La potencia que tiene En combate cuerpo a cuerpo Es muy burra Estas unidades nuevas Las unidades que han venido Con los DLCs Son una destrucción Que flipa Pero por lo menos No nos hemos dejado El otro ejército Y hemos podido reforzar el frente Que es donde estaba El peligro Una, dos, tres, cuatro Cinco y seis No, pues mira No son siete Son seis Bueno Es lo que hay Bueno Pues quédate por ahí Si no te lo quedas No te rabasteces Ah, pero Ah, es que llego A carro burgo Ya, es que eres Un hijo de puta Aquí Hostia Hazme la misma otra vez Hazme la misma otra vez Méteme la pila Y alza de enano Por el culo Métemela Te tocó el mismo equipo Que a mí En la NBB El que hay Dentaker Vas con Jurgle Ahí a tope Ya le he puesto los nombres Le he puesto a los A los Hinchados Enfermedades letales Le he puesto a los A las cabritas A los pestigos Les he puesto Enfermedades venéreas Y de transmisión sexual Y a los ¿Cómo se llaman los otros, tío? Los Los purrias Los Que no me acuerdo Como se llaman ahora, tío Los hinchados Son los gordos Los que son los guerreros Del cao de Nurgle Los pestigos Son los gorts Los hombres bestia No me acuerdo Como se llaman, tío Los putridos Los putridos A los putridos Les he puesto Pues Pústulas Granos Y cosas Excepciones de la piel Ahí ya está A ver Los he llamado los Ñurgletes Porque es de la ñ Pero No me termina de fascinar Mucho el nombre La verdad Esto van a tardar Mucho en llegar Esto es de ahí Uf Putada Creo que deberíamos De ir a reventar Los cazamuertes El cañón órgano Y los ballesteros Si vienen solos No quiero que los cañones Salgan o me Peleen el ojete Directamente Uy Igual vale más la pena Esto Que vengan ellos Vamos a por el cañón Vale Voy a intentar esta Voy a intentar esta Sé que no es una estrategia Ganadora Pero sigamos generándole Más bajas al enano Este va a ser un grupo Este va a ser otro grupo Este va a ser otro grupo Y este va a ser otro grupo Vale Y ya que estamos Y ya que estamos Que coman daño De aquí De aquí Y de aquí Esta parte Esa parte parece Que es la menos peligrosa Lo que no sé Si hay dentro del bosque Puede haber otra unidad Y entonces me joden Y la estrategia se me cae Pero vamos a ver Llego ¿no? Llego 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 A por los rompehierros O quizá mejor A por los ballesteros Con armas a dos manos Esto seguramente Es algo que no nos podemos matar Pero estos que no tienen escudos A estos sí que nos los podemos bajar Ahí hay un buen bosque delante Vamos a escondernos en él Muy buen daño Que nos estamos intercambiando La verdad Porque me está metiendo un fuego aquí Y me está Me está dando duro Me ha dado duro Ahí hay bajas Y quedan 60 todavía A ver Este punto sí que me lo van a quitar rápido Quizá podía haberme cerrado aquí Para que no lo cogieran muy rapidete Pero bueno Me he puesto dos torres De tier bajo No pasa nada Eso sí son las dos de rompehierros Que van juntas Vinagre De las joyerros con zaja gravio Que eso no se había visto A ver si podemos disparar a estos Eso es 17 A priori No hay mucho problema Estos tardarán un huevo en llegar Vamos a ir ahorrando Para hacernos Yo creo que las defensas Ya de esta zona Está disparando la torre Muy bien Muy bien hecho Crack Muy bien hecho Ahí vienen Será por detrás Hostia Hay otra de cazamuertes Bueno pues nos vamos a dar la vuelta ya No mataremos a estos Pero vamos a intentar Asegurarnos Un buen apoyo aquí Estos son los que hay que Hay que forzarles Este es lo que podríamos hacer En vez de construir No Olvídate Olvídate Y nos vamos a hacer esta de tier 3 Veneno Mal juego ahí Mal juego ahí Acabas de permitir Un fuego muy intenso Estos son los más peligrosos Como matan Como matan Me están haciendo dos unidades enteras De alabarderos Esos hijos de puta Recibiendo todo el proyectil De 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 los ballesteros del imperio Que duro Es que tampoco creo Que me convenga retirarme La emo quedan 10 A la quedan pocos Vamos a darnos la vuelta ahora Matamos eso Que queda Matamos eso Matamos eso Nos preparamos aquí Para hacer el último Gran cerrojo No creo que ganemos Pero bueno Por lo menos Entre esta guarnición Y la otra Dejamos este ejército Bastante deprimido Me está costando matar Estos artilleros Enanos Con dos unidades De espadachines Imperiales Me está costando la vida Me recuerda a mí Esas putas partidas De Warhammer Fantasy Cuando le metías una carga Con caballería rápida A una unidad de artillería De enanos Y perdías No eso os ha pasado A mí me ha pasado Y no una vez Sino más Veinces Qué asco tío Falta mucha potencia aquí Al imperio Mueren antes Que retirarse Hostia Que no los voy a matar Bueno parece que por lo menos Los artilleros Sí que van a caer A ver si me hago Esa de dracos también Quedan cuatro Vale vamos a por Los barbas largas Que dan los rompeherros Y la artillería de allá Se me ha acabado la munición Chavales Queda un cazamuerte ahí Queda un cazamuerte ahí Algunos dracoyerros A ver si los conseguimos chapar Esto lo hemos cerrado Para que no puedan pasar fácil Si quiere dar la vuelta Cuatro dracoyerros A ver si A ver si los matamos Quieres ir por aquí Igual te cierro Pero me da tiempo Hacerme este Igual con cargas de demolición Esto lo petan muy fácil Vale que hemos ganado Quedan dos Vale no gastes más munición Esto me va a destruir aquí Los enos más duros Que el que va de las cuatro de la mañana Uy que rico El que va de las cuatro de la mañana Papi Que rico tío Que cosas más buenas Me dices Que porno Creo que al líder No lo chapamos Creo que el líder Pasa antes Me está costando mucho Ganar esos últimos puntitos Y el Y el tío No se para No se para Supera la sexta Casi todo Vamos a ver Lo supera Lo supera Justo Pero lo supera Este ya entra Y estos son disparos de tier 1 Uy mira mira Uy voy 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 Con las cargas de demolición Que rápido que hay esto Hostia Estamos jodidos Están dentro hermanos Están dentro Oye Los vais a matar Me pensaba que no iba a preguntar esto Pero Vais a matar A esos pobres desgraciados Que están solos ahí Esos tres enanitos Hay una sensación De que uno ha explotado ahí Como una uva Ah no ya está Ya está Los tres muertos Uy que me tiran la piña Apertura No No va Tomar por culo me voy Aunque no haya carretera Tomar por culo me voy Aunque no haya carretera Hay que trabarles Que no hay pared Me falta una torrecita aquí Tío A tomar por culo me voy Les hemos hecho algo Algo le hemos hecho Aunque sea un poco de risa Que vienen Que vienen Ponte ahí Ponte ahí Ballesteros Para que te tiren Toda la piña Que te van a aportar mucho más Ay que viene Que me ataca Ay que viene Que viene Ay que viene Llévatelo No Ay no Cabrón Aquí 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 Tírame la mierda Aquí Venga A volar Triería Vosotros Héroes Me la han tirado aquí Tío Que putada Que putada Tírame Todas las cargas De demolición Aquí que te quedan Bien 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 Esta se la tiras A ese No 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 Lo hemos parado Lo hemos parado Lo hemos parado Gente Lo hemos parado Me siguen Me siguen No 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 voy a poder hacerme lanzar labios No 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 98 rompehierros Pero si les hemos quitado Casi el 50% de vida ¿Cómo se puede ser tan descarado? Corre No me hago lanzar labios Tío Están rodeados por todas partes Estos enanos están jodidos Tienen humanos por todos los poros de la piel Son ballesteros pararon las cargas con las nalgas Estaban ahí No Mis compañeros No A mí A mí A mí Por favor Recaptura Que han 98 aún Tío No mato a nadie Por no dar No doy ni vergüenza Recapturar esto Chatos Venga Por la humanidad Mierda Al final me han enganchado Al final me han enganchado esto Me lo quería llevar de la batalla Pero me han enganchado Tío Yo me quiero hacer a estos lanzagravios Me puedo hacer uno de artillería Uy que me han enganchado Que me han enganchado Barbaraga por el lado No Hemos conseguido matar un rompehierro Victoria moral Capturar el punto Mamá huevos Bueno cuando me caiga esto El ejerito se me va No tío No matamos He matado uno Tío Rodeado con Con cinco unidades A una unidad Y mira al final Y mira al final Lo que han hecho Mira al final Lo que han hecho Han hecho un círculo Han hecho un círculo Con cada uno de ellos Enfrentándose Un puñadito de ellos Enfrentándose Una unidad entera Que grandes Que grandes Ese rompehierro Ha muerto de viejo No por herida Si si Ha muerto de vergüenza De vergüenza ajena Se me han ido todos Bueno Oye Pues le hemos hecho daño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 unidades más Ahora este ejército Ya no tiene tanta potencia 2 guarniciones He tenido que gastar Para dejar un ejército Enano en la mierda Y quizá tampoco Le importe mucho Pero a mi me importa A mi me importa Esas dos localizaciones No las podía defender 262 Que se ha hecho Esta unidad Impresionante Esos son los que han acabado Rodeando Joder Que bueno Se los rompehierros Tío 299 bajas Lamentablemente No nos hemos podido Hacer lanzagravios Lamentablemente Ah pero tampoco Se lo quedan Bien o no Sin estrés No te preocupes No te preocupes Ya sé que vienes Ya sé que vienes Hostia pero es que La de Encarni También me vienen Esos hijos de puta Todos a la vez A Wolfwan Esta campaña Y la de Encarni Vale que la estemos jugando A la vez Pero tiene unos paralelismos Muy claros Y muy duros A la vez Hagan cosas Váyanse Aquí no hay nada que ver Aquí no hay nada que ver Vale aquí es cuando nos piramos Ah no me llegan Ese era el caramelito Ese era el del norte Bueno otro que cerdo Sabíamos que nos lo iban a atacar Si autorresuelvo Este y este caen No Y una polla No ha capturado Más saqueado Pues yo me pensaba Que lo cons... Hostia chungo De los chungos changos Del cheque Todo por culo Me duele el corazón Estas campañas Estas campañas Me excitan Me lo quita Y me quita Truquecerdos El de la rebelión Que cabrón Me estaba haciendo esto Me estaba haciendo la puta Gacina y embarcadero De truquecerdos Para llevarme mejor Con los pieles verdes Aunque tengamos en game No valga para nada Pero Vaya panda De cabrones Vale Mario Leidorf A conseguir experiencia Me la pelas Muy fuerte Amigo Ay no me han atacado Oye es verdad No me han atacado Hostia Que cosas Y que ha venido El enano Y se ha limpio La rebelión Para quedarse En los puntitos Para quedarse más gordo Bueno Ese lo hemos visto Ese lo hemos visto morir No aquí donde me está diciendo Lo hemos visto morir En el imperio Reventándose unos cuantos enanos El mago Lo ha hecho muy bien Contra los enanos Si ya lo sé Ya lo sé Ya sé que esto Me lo han quitado Rebelión en Feildorf A ver Como si el problema El problema de Feildorf Fuera las rebeliones Hostia Hostia pues lo he sacado Y han sacado Un éxito crítico Y me lo han matado Y me han matado A Simon Baldor Que ni siquiera había subido Sus niveles Que hijos de puta Hostia Vaya hijos de puta Si Vaya Si Si Que hijos de puta Porque ahora mismo Cazadores de Brujas No me puedo hacer Por esta zona Que aquí no me están atacando Y si me apuras En el siguiente turno Tampoco me pueden atacar Un poco raro Que me ataquen ellos Saliendo es una cosa Defendiéndose la otra Barnete Lope ya Vamos a comenzar Vamos a comenzar el turno Tío Tenías que haber tenido Fe Y haber reparado a Aldor Eh Si Tenía que haber tenido Fe Tienes razón Carl Tienes razón Soy un hombre Que no destaca por su Fe Precisamente Ya subiremos más tarde Esta potencia Quiero que se note Y si vienen los putos ogros Que vengan Que no me hago cacante Nadie Me quedo un 4% Y si vienen los putos negros Sigo todo este territorio es de cenagoso, ¿no? y aparte corrupción vampírica eso también suma escamas brillantes vale está bien no me gusta ok bueno, recuperamos lo que es nuestro la putada es que aquí ha habido un nerfeo de 3 pares de huevos así que nada, tendremos que subir para poder hacernos esto que quieras que no, da 200 papeles y tarifas comerciales más 5% está bien y ya iremos subiendo esto lo hemos perdido lo que hay hechicero hechicero antorcha contra voladores tienes el collar de espluma palomas antorcha contra voladores para ti vale vale bien estos dos ejércitos ya han sido usados pero este yo no puedo si marcho se me han caído se me han caído estos bites de los que me marchaba que tenga buenas noches todos y sobre todo tu CAI gracias Mr. Robot I love you ah, ayer no me puedo poner normal que bien ah, no hay forma de esquivar esto nos comemos unos dañitos el CAI por favor hace un ejército de Carlos Francisco de Hipogrifos Reisgar Full Royrims versus un enano los barres que no tienen lanzas hostia que bonito es de decir pero no creo que esté tan sencillo como lo estás diciendo no creo yo que sea tan sencillo matar enanos a caballería precisamente los enanos es un ejército que tiene muchas de sus unidades de resistencia a las cargas frente a unidades grandes y con los nuevos con los nuevos matadores cuidado que a la infantería hace daño pero a la caballería también no te creas que es muy bonito decir que con caballería barres a nanos no te creas que es tan 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 sencillo vale llamo 10.000 vale hay uno de 300 que es este que es más barato sacamos el hechicero brillante aquí no es porque me lo vaya a quedar lo que quiero es que me mire lo que quiero es que mire por mí para saber cómo orientar el movimiento del caramelito hostia 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 si asedia destruye los suministros defensivos y también causa brechas en las murallas o sea que este ahora mismo no me vale gracias por tus servicios pero no me vales para nada más vale vamos a atacar aquí aquí vamos a ir tirando de ataque relámpago en ataque relámpago vamos a ver si lo podemos hacer rápido vale porque un autorresolver me da la victoria contra estos y los mato todos y no tengo que hacer segunda batalla sí que es cierto que puede que me repercute algo de bajas bastantes bajas sobre todo la caballería voy a pillar el 7% hostia bastante cabrón eso bajas, bajas me la chupas y te vas vamos a por este uy he tenido que dar toda la vuelta pero me he quedado un 4% de movimiento ataque relámpago ahora este no lo puedo hacer transmuta las 3500 pesetas ah pues cica city vamos a hacerlo normalmente eso lo hago al final normalmente eso lo hago al final y tío voy a sacar aquí otra vez las figuritas que estaba pintando que yo creo que me puse como objetivo después de verano sin marcarme una fecha así exacta quería hacer ya octubre y ya en noviembre sí que me gustaría hacer algún directito de pintura tío y si voy practicando a lo largo de este mes yo creo que sí que estará bien tío yo creo yo creo me quiero pintar mi equipo de Blue Bolo tío mi equipo de Blue Bolo que mal se ve coño que mal se ve que mal se ve ya os enseñaré tío lo de las contras de Vallejo me parece una locura mira que aquí me faltan un montón de capas por dar todavía pero se le ve se le ve buena pinta se le ve buena pinta y debo admitir que me apetece debo admitir que me apetece coño aparte tengo colegas pintones tío aparte estuve el otro día hablando con los de paladines con perras y me dijeron pásate por aquí pásate por aquí te pintamos un equipo nosotros te ayudamos a pintar el tuyo hostia que están en Valladolid gente están en Valladolid pero me apetece también me apetece bueno a ver esto esto tiene que ser un perfect pero nos tenemos que curar antes ¿vale? ¿tiene hechizos? ¿tiene artillería? no vale pues es lo que os digo tío me apetece me apetece quitaros de delante hostia me he puesto con un bosquecito delante tío que crack soy joder cuando intento ir rápido tío me salen peor las cosas vísteme despacio que tengo prisa no las has atrapado no, no, no no las has dado quítate veá cepete vale, todos preparados para la batea final eh, 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 eh no me jodas, no me jodas, quedan 3 quedan 3, no hay problema quedan 3, un grandote orco me vale un grandote orco y 3 de caballería estos están muertos, vale no tengo por qué hacer siguientes batallas vale a ver, sí que es una putada que el anterior autoresolver me ha hecho bastantes bajas a los alabarderos y a la caballería, que nos vamos a tener para la supuesta batalla barra asedio final, pero con este con este ataque y con el anterior con los dos ataques lámpagos uno pocho de autoresolver y uno pocho de jugar yo conseguimos quedarnos con un ejército dentro y la guarnición, y el guaj hostia, es mucha peña, es mucha, mucha peña 2%, 2% lo que sea vale, nos quedamos solamente contra esto esto sí que es cierto que se puede hacer una cosa el ataque lámpago va a permitir que el ejército principal y la guarnición se queden pero el ejército del guaj se quedaría fuera vale, esto sí empezaré cansado por el ataque lámpago, pero él también la gano tío la gano tío la gano el que hay, si te vienes a Valladolid avisa y tomamos algo Morellas, tú tranquilo que yo te aviso yo te aviso te aviso te vienes conmigo al bajito de paladines con perras ¿cuál es la peor facción del juego? mucha gente dice que Norska full metal mucha gente dice que Norska yo les podría dar la razón yo creo que Norska quizás es una de las facciones más flojas ahora mismo la fecha del nuevo DLC dijeron que era final de año no está saliendo nada no están diciendo nada a público tienen algunas cosas que parece que quieren corregir antes yo creo que nos vamos a ir finales de noviembre y diciembre pero todavía es una opinión personal hay gente que piensa que incluso se va a retrasar más hasta enero pero Norska se nota que está anticuada y por eso creo que es la peor facción ahora mismo tengo una duda ¿se puede tener la espada de Kane la corona de la ruina juntos? sí sí, 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 sí la corona de la ruina qué bonito sé que dice la corona de M6 pero la corona de la ruina muy bonito muy bien dicho muy bien dicho joder, novatín se nota se nota que hay lore ahí desde las bateas de las que no hay ángulos gratis ¿vale? tampoco sé si va muy fuerte la verdad si va muy fuerte de murallas no lo he mirado he entrado aquí a piñón fijo como podéis ver aparte los números mal puestos mal puestos no muy mal puestos esto ya me gusta más porque todo esto vuela todo esto vuela y mata si somos pacientes esta batea la podemos ganar y podríamos decir que con la chorrita fuera pero tenemos que utilizar muy mucho vale, no son torres buenas ¿vale? pero tenemos que utilizar mucho al garrulo este tendría que haberlo mejorado aunque me tardara más tiempo en hostia, muy buen hechizo ahí no me pongo en su piel muy buen hechizo este creo que vamos a poder sacar un buen porcentaje aquí ¡un 2%! ¡qué triste! sé que esto no os va a gustar pero lo vais a hacer atacáis ahí igual me matan ahora sí que lo tiro mejor y de hecho voy a tirarle también mejor a la destrucción abrasadora en el mismo punto ahí van a comer una de daño bueno, si es que no lo están comiendo ya veneno ahora lo mejor sería que si podéis echaros el vuelo hostia, este me lo han enganchado bien vamos a tirar esto no tú sí que te has podido tirar perfecto apoya porque estoy por tirar 27% ya oh groby joder voy a tirar voy a tirar este estamos metiendo optar por meter daño extremo nada de medias tintas y el mejorado de la destrucción abrasadora y aún así me da la sensación de que se han quedado bastante bien de vida o sea esta gente no está como muy íntegra aún chorco negro chorco grandote he tirado otra polla de estas sin mejorar en esta ocasión 27% ahora mismo no estamos tirando daño masivo con él venga pues intentémoslo otra vez hay un montón de orcos negros y orcos por aquí corriendo de la otra para matar lo importante sería salir porque mira que mal desvío se ha tomado es hacia este lado y huyes lo siento por él pero tú eres más importante que el otro mierda no me ha dado para huir ahora mientras se da la vuelta la arañita venga grifo vamos este palma este va a palmar este no va a poder salir de ahí oh que les joda me escapo me escapo me escapo mierda si me escapo me escapo me escapo bueno pues hemos hecho muchísimo daño parece que no pero aquí hemos aportado un huevísimo y lo bueno de haber hecho ese daño esto está guay bueno seguramente cuando nos acerquemos empiecen a disparar pero sabemos que no son de las torres fuertes ahora aquí lo que tendríamos que hacer no hombre no a ver si podemos generar ese espacio bien subir eh pues comete esa y bien tiesa ah no les ha molado eh no les ha molado subir poneos ahí en esa colina la infantería está aquí y la caballería está aquí seguramente no salga bien y si ahora salimos volando con estos dos nos venimos aquí cubrimos los que vayan a subir a las murallas vale con la artillería esa afuera ya no pueden generar un daño masivo fuera o con las torres los proyectiles que puedan llegar a tener por aquí que no parece que esto sea muy lesivo esto pega bien porque también tiene buena penetración de armadura por daño explosivo creo que nos vamos a volver a caer aquí abajo nos vamos a dejar caer por aquí un poco putada porque con esto si volamos no me pueden enganchar los pieles verde pero joder tío me pero no consigo pillar puertas estoy acercándome con estos por si veo alguna oportunidad pero va a ser difícil también voy a intentarlo si caen pues lo siento aguante el tipo solo vamos a sacarla te aguanta te aguanta te aguanta aparte que se regenera en combate cuerpo a cuerpo dejamos a este para cubrir las unidades de infantería están intentando liármela oh que salen ah es que había peñas subiendo no ok intentemos subir ya no puede recuperar más vidas mi querido amigo ya se le dio a alguien ya se le dio a alguien hay otros negros no todo está abajo están haciendo muy bien muy 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 bien todos y ahora mismo vamos a empezar a disparar desde arriba cuando queráis es que hay grandote hostia hay 97 grandotes orcos aquí bueno de este lado poco pues es que hay pírate, pírate pírate hostia puta esto ni a me la pelan parecía que no había nadie en combate pero sí y quiero pensar que muchos de aquí están disparando y están generando daños y reman porque coño la posición que tenemos aquí es como para para hacer mucho daño mucho, mucho, mucho daño me ha costado mis bajas la verdad pero le podemos golpear mucho abajo vale, parece que aquí hostia, me está disparando artillería ah, que había dos vale, hay que ir ahí hay que ir, hay que ir hay que ir, gente no sé si estos me los darán por muertos estos cuatro me toca ir a liármela aquí estos no van a poder subir estos son muy pocos ya no hemos tomado la la parte de abajo si me enganche a esta me hace mal vamos a pirarnos con eso me vale se van vale bien nos vamos batea dura, eh eso es horrible pierdes una batalla y te quedas sin elegidos por más de 10 turnos eso es que logres levelear ah, que hoy estoy hablando de los del caos ya los del caos, tío no van mal, eh conforme están no van nada mal vale, todo lo que se acerque hacia esta zona está casi ganado vale no, no bajes no bajes no bajes no bajes podemos ir tirando la araña a Aznarok este hasta que termine palmando los arqueros orcos a estos les podíamos dar un susto si están puestos ahí les tiramos esto y les podíamos tirar también esto ah, se han movido pollas bueno, pues no se lo tires no se... vaya, mierda vale, yo creo que ahora todo esto si nos ponemos aquí no pasa nada ¿vale? creo de infantería cubrimos el lateral pillamos puerta metemos la caballería y cuando estos se acerquen les recibimos con plomo esto ahí esto ahí eso ahí muy buen daño a los guerreros orcos no les queda tanto en cualquier momento yo creo que se pueden dar la vuelta sí que es cierto que este sigue ahí riéndose en mi cara todavía vale, la caballería ya la podríamos meter con lo que la caballería podríamos llevarla ya para perseguir bien ahora todos estos van a formar y cuando salga algo por aquí nos lo vamos a fusilar claro, porque estos no me van a tapar y si yo veo que hay algo que se me va un poquito de madre tengo a los héroes bien y puede que algo se me vaya de madre no creo que mucho pero vale, que no se enganche eso esa caballería la quiero rápida y los proyectiles los quiero certeros contra esa araña Agnarok no me jodáis no me jodáis que es enorme igual algún caballero sale igual algún caballero sale ensartado ahí va ahí va varios toma 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 bien y bien vale héroes héroes aquí vale peña oye hemos sufrido una cantidad de daño brutal a esta que creo que es que me ha disparado la artillería y no lo estaba percibiendo pero el resto del ejército acaba bien y había mucha mucha peña tío donde vayan estos héroes yo me siento muy seguro sobre todo donde vaya donde vaya este héroe este héroe es este héroe es medio ejército tío me hace mucho me hace mucho con eso que puedes recuperar reserva energética haciendo bajas al enemigo va muy sobrado la batalla creo que es como se tiene que librar esto tienes un asedio en el que te meten muchísimo muchísimo número eran más de 2000 y aparte habían como mil y pico más pero que no le hemos permitido entrar que es el ejército del guag tío poquito a poco te haces tu espacio te haces tu espacio te haces tu sitio sabes que tienes regeneraciones curaciones y demás con los héroes metes daño metes daño cuando ves oportunidad metes los proyectiles encima de las murallas y los trolls los carros las arañas al naroc te la pela no te van a llevar muy bien muy bien y esta zona la hemos limpiado de orcos vamos a a ver todo lo que rompamos aquí después repararlo cuesta un dineral o construirlo un putísimo dineral vamos a ocupar normal gracias da igual gracias 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 me pregunto si consideras alguna vez el nárdulo de Volans yo creo que en alguna ocasión si yo creo que si en algún momento lo haré en algún momento tranquilo que lo haré nos vamos a quedar así y al siguiente turno si llegamos a picos de granito que parece que si pegaremos ahí intentaremos ir poquito a poco y reabasteciéndonos para poder paliar esos rifles largos de Hawkland que tanto han sufrido Felix Chaffer mentor indomable especialito vale es dinero pues lo tenemos y transmutamos más dinero lo pagamos con dinero de los chinos si que podríamos quizá este ejército funciona muy bien porque todo vuela tío si metemos a un sacerdote guerrero ¿para qué? ¿para que vaya con la caballería? no estaría mal la verdad no estaría mal vamos a sudar si el ejército funciona así no lo toquemos no lo toquemos solamente es que ahora mismo tenemos sacerdotes guerreros dos de espacio que quizá no me conviene sacarlos aquí pero ¿dónde los podemos sacar? a Tralarí porque lo ideal sería sacarlos en el imperio espera que no puedo ¿verdad? no ni aquí ni ahí ni aquí ni aquí entonces claro nos quitaríamos ese edificio y es un héroe que no vamos a poder sacar más adelante porque sacarlo sacarlo aquí sacarlo aquí los hombres de Sigmar quieren llegar al imperio berreando como locos quizá incluso podríamos hacernos otro ejército de flagelantes más o sea ¿se me está yendo mucho la olla con esto? puede ser puede ser Carl Franz sé que tiene bonificaciones para la caballería y para algo de infantería también Boris Todbringer no me acuerdo saca tu sacerdote ahí para tener esa reposición ah coño es cierto que el sacerdote te permite reponer más eso está mentira eso está mentira es que ese ejército funciona muy bien dos hechiceros que hace mucho daño y uno que cura y dos héroes voladores que uno se cura mucho a sí mismo unidades de proyectil de larga distancia caballería algo de infantería para cubrir a los proyectiles es que incluso perder una unidad ahí me puede llegar a molestar no recuerdo qué bonificación este Boris tiene bonificaciones para Boris pero no tiene nada que apoye a su ejército el imperio tiene pinta de que se vaya a palmar aunque está elsped dándome algo de tiempo extra aquí hay que apagarlo ya y aparte el siguiente turno tendríamos las murallas en Aldor necesito que me bloquees a estos espera vale creo que con esto ni marchando uy marchando igual sí marchando igual sí que llega al imperio pero si nos pelamos este no llega pero si nos pelamos a los tapones que encima tendríamos una batalla subterránea vale siempre tiene que haber un emperador en el imperio o sea yo sacar a Boris Topbringer por otro lado vale me parece bien pero sacar a Carl Franz por allá no lo veo no lo veo no lo veo tío mi DGM hace mucho tiempo que cayó este señor puede haber emigrado pensando que en el este se oye que la humanidad todavía persiste vale Carlos Francesco te sumas aquí que no no sé apoyar escuchar 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 Thistam empowers me Espera, 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 espera A ver, lo mejorcito del imperio este te da Más 3 al rango reclutar A toda la facción Más 2 al rango reclutar al ejército del señor Más adquisición de experiencia Con esto tienes más ataque cuerpo a cuerpo a la guardia del rey Y las unidades con espada a dos manos O sea, grandes espaderos y guardia del rey Más bonificación contra infantería a grandes espaderos Más bonificación contra la unidad de guardia del rey Más bonificación de carga a las dos unidades Los hombres del emperador te da Reducción de pérdida de vigor a todas las tropas estatales Más armadura a todas las tropas estatales Más liderazgo a las tropas estatales Y más fuerza de proyectiles a las tropas estatales Mantenimiento reducido a todas las órdenes de caballería Más 1 al héroe De capacidad de héroe para capitanes Y más 4 al rango de reclutar a capitanes En la provincia local Y aparte Tienes más 50 al crecimiento en la provincia local Y control más 3 Y el viaje del emperador te da más fuerza Más vigor e indesmoralizable Vale Pero me ha puesto aquí todo esto de infantería Todo esto De grandes espaderos Y de caballero semigrifo Y no se ha puesto De la race guard Que creo que es lo que tocaría La verdad Está como un poco pocho todo puesto A ver Sin cometer ninguna atrocidad Porque no hay ninguna atrocidad aquí No me gusta Como está puesto No me gusta No me gusta Podríamos incluso Subirle unos niveles Y quedarnos 3 turnos sin él ¿Qué puedo reclutar aquí? No Que también Lo que puedo reclutar aquí por local No invita al optimismo Tenemos que hacer este Sabiendo que no va a llegar El ejército fuerte de los sílvanos Quizás sí que consigamos Defender a Aldorf Me gusta mucho Como se ha quedado Pero bueno Escudo de tolos No pondremos la fortuna La matabestias La matabestias Vale Estándartes Hasta que no le metamos tropas Por el momento no Corrupción Ahora mismo tampoco Que agonía tío Reemplazo de bajas Ingresos por tarifas comerciales Ingresos por tarifas comerciales Vale Con garra de muerte Con Galmaraz Y Elspez Hostia la puta Es que se retire este ejército Enano Eso sí que sería un marrón Que le voy a poner No Cudo tolos para ti No voy a poner la matabestias A este pringado No me sale de los huevos Voy a Voy a subir la habilidad Le meto Más ataque Vale Vale A ver yo creo que Aunque tengamos un ejército Así pochete Tenemos a Elspez Que nuevamente Hace las cosas muy bien ¿No? Le metemos el de regeneración A este Le metemos más liderazgo No sé A este Más 8 de daño perforante Pero este Ese de más 8 de daño perforante Mejoraba el proyectil Por ejemplo Este hace daño 33 Con esto Hace daño lo mismo Lo que le mejora Es el daño de fuerza En combate Es que no tengo Unidades de combate Aquí Va Póntelo tú Póntelo tú Guarnición del asentamiento Que algo hay Los de Kislev Y Carl Franz llega de apoyo A ver Es una batalla Que vamos a jugar Muy a lo A lo profundo Es una batalla De estas De subterráneo Quizá eso nos pueda venir bien Porque él tiene artillería De lanzallamas De lanzarrocas O lanzapiedras Tiene voladores Tiene proyectiles Pero una de distancias medias Después tiene distancias cortas Y tiene muy buenas unidades Pero nosotros tenemos Muy buena magia La matabestia es Emilsi La matabestia es Emilsi Si que estaría guay Vale Quiero Tú sola Vosotros En conjunto Metiendo caña Vosotros No sé De medio recurso Por detrás Metiendo caña Vosotros No sé Por ahí haciendo gilipollas Estos ¿Dónde está la artillería? Ahí está la artillería Está en el medio Quiero decir Me voy a poner un lado En el otro Pero no la puedo esquivar Bueno Pues nos ponemos En un ladito Y esto delante Porque el resto son Arcos ¿Vale? Todo esto en un grupo Y Con candadito No No Esto van a ser El grupo número 3 Y estos Que se planten Ahí en la esquinita Hacer la ratilla Y estos cubriéndolos ¿Vale? Bien La artillería Llega hasta aquí Ya pero es una artillería De lanzagravios ¿Eh? Vale Yo si por ejemplo Me pongo aquí Esto que me tiene En todo alcance Girocopteros con cañones De azufre No, no, no Lo que tiene mucho Esto es el cañón Lanzayamas Vale Hostia No me apetece mucho ¿Y aquí qué hay? Girocopteros con martillo Torpedo Troll Hostia tío Esto también alcanza un huevo Girocopteros con martillo Torpedo troll No sé tío No me acuerdo yo de esos La verdad Cal que se haga pronto Vamos calentando Podemos ir retirando La vez que calentamos ¿No? ¿No están disparando? Vale Me parece guay De hecho, mira Truco, truco ¡Hostia! ¿Eso me ha hecho De una descarga Esa mierda? Hostia que locura tío Por favor eh Joder Si que son fuertes eh Bueno, pues ya nos los hemos cerrado Hostia, 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 hostia Hostia, que pasao, ¿no? Cúralo un poquito Anda Cúralo un poquito Hostia, hostia, que broken Hostia, que broken Girocopteros esos Son muy fuertes, ¿no? Hostia, que cosa machetada La Virgen Santa Por favor Y lo digo yo Que estoy jugando Con esta tipa Más roto Que ha parido Padre Chiquitos Sin miedo eh Pa' atrás todo Que todo el tiempo Que tengamos aquí Para repartir Estopita Va a venir muy bien Tres disparos mercuriales A los rompehierros Bluf Y creo que hemos fallado uno No lo voy a tirar mejorado otra vez Pues tardo muchísimo tiempo En volverlo a tirar Por mucho daño que haga Boom Vale, entre el 2 y el 3 Entre las Entre las flagonetas Y los ingenieros Hacemos pupa Ponte por aquí Y si al final Estos van a disparar Que les duela Y estos también Que se acerquen Y disparen Aunque ya no van tan rápido Como nosotros, claro Hostia, hostia, hostia Los otros no veréis Por fin, gente Por fin Por fin podemos volver a pensar En algo que Que se llama imperio Por fin El 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 Cerro Mierda Muy bien, muy bien Disparad, disparad Disparad aquí Disparad aquí Aquí los atronadores estos Veía que tenían mucho alcance Que hace 174 Es mucho alcance Mucho, mucho Vale, ya los hemos desgastado Vámonos Me quiero pegar con un matador Me gustaría aniquilar a tal A tal prodigio De la naturaleza Con haberlo retrasado y que se retiren Me viene hasta bien Pero que no huyan Que vuelvan A morir Y harán el que necesito aquí es Generar daños Por magia Si no Me van a terminar rusheando estos Y me harán la del escroto sacado Flipados Ahí The Motherland's Finest Sir Onward then, Carmine The Dark Lady of Rome Die The Dark Lady of Rome The Dark Lady of Rome We are shooting for air To battle Moving out No lingering The Graveyard rose Joder, tío Es a este señor No, no, no se paran, eh Pensaba que se daría la vuelta Para enfrentarse al colega Los cojones Into the winds It shall be done Moving Finding the angle By forged firearm Mage of death Vale, vale, vale Esto tiene armas a dos manos Estos comen mucho a proyectil Buah, tío, con estos dos héroes juntos Parece que Que no sé, que se pueden hacer cosas, ¿no? O sea, da como sensación de Hostia, tío No estábamos tan mal, ¿no? Se ganó Se ganó y se ganó bien Se ganó y se ganó bastante bien Mierda No, 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 tira No, tira, no, tira Que no están Se ganó y se ganó Bastante guay, eh Bastante holgado, ¿no? Eh Qué dos parados Está bien, tío Llego muy tarde Por lo que veo, Mr. Panda Sí, sí, un poquico Un poquico tarde, sí, eh Un poquico, un poquico, sí Por si acaso Que estamos yendo mucho a rusearlo de arriba Porque creo O pensaba que Todo esto moriría por los carricoches Me lo quiero asegurar, ¿vale? Me lo quiero asegurar Aunque creo que se iban a hacer Porque esto Tiene bastante daño Pero con esto Ya sí que nos lo aseguramos Vale, vamos Cuidado con los proyectiles Immediately I have a plan Crucible of war Engineer Mightyheart This is my command ¿Qué es lo que se iban a hacer? Este es de la guarnición, ¿eh? Este es un don nadie. Venga, ponedos a distancia y matáis. Igual sois más precisos. Hostio, era una batalla donde los enanos me podían haber destrozado. Y lo único que he visto ha sido que estos... Ha sido lo único que me ha hecho daño, ¿eh? Seis que han caído, me lo han hecho estos en una sola descarga. En una sola descarga estos, los girocopteros martirotorpedotrol, estos de zanjagravios, ¿no son como una locura? No sé, yo creo que ahí estaremos... No sé si sobre las 4 de la mañana o algo así es donde estaremos, tío. Este ejército necesita una actualización. Estamos hablando de... ¿No te acuerdas ya de los enanos? Si contamos que todavía aguantabas descargas con los normales, esos creo que son los buenos, que no los llegas a cargar. Tía, estos son muy, muy bizarros, ¿eh? Los girocopteros martirotorpedotrol. ¡Buah! ¡Dios! 25%, mira, podría recuperar todo lo que hubiese perdido. Pero creo que solamente para recuperar un carro de guerra me pilló en los 2.000 pavos. A ver, lo que no estoy dispuesto a permitir... Es a la unidad que le iba a meter el hechizo, ¿eh? Lo que no estoy dispuesto a permitir es que aquí... Hemos conseguido subir un nivel con esta batalla. Tengo un problema aquí, ¿eh? Que no puedo sacar otro líder después, porque ya ha reclutado un general en esta provincia. Lo que sí que podría hacer es meterle una unidad de renombre, porque así, con cambio de líder, me lo cambian. Claro, si yo ahora mismo le doy aquí, el ejército se desmoviliza, no me lo cambian por otro. Pero si ya tengo algo para quedarme en esa zona, lo puedo cambiar el emperador Calfrance, que tarde tres turnos en volver, pero cuando vuelva, que vuelva a mi gusto. No, no, no. Olvidadlo, tío. Todo lo que había dicho lo olvidáis, lo olvidáis. Lo olvidáis, tío. No he dicho nada, ¿vale? Emil Puttkamer. Héroe de nivel 32, te vienes con este. Hostia, sí. Le vamos a meter la mata a bestias. La mata a bestias, el colmillo rúnico del drag wall, le mete 40% resistencia física, más 10% al ataque y más 15% a la fuerza. Vamos, mata a bestias ya. Este tío se está levantando todo un flanco el solo, ¿eh? No, joder. No, joder. Talimanes no tengo. Mira. A tope. Ya tengo el carro. No llevo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No fumes porros, Kai, no fumes porros, no fumes porros que no es plan. Está a punto de irme a hacer el puto gilipollas por el mapa. A estas. Tendremos un puto ejército de mierda, pero ha funcionado muy bien contra un gran ejército de nanos que nos ha permitido jugar a la amplitud, ¿no? No es que tengamos unos héroes que digas tú, madre mía, qué locura, qué maravilla. No es así. No hay infantería. El que le hemos metido a este... Tiene el de mejorar caballería también, ¿eh? Vale. 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 Vale Es una castaña de ejército Pero con esta Todo funciona, ¿vale? Y ese putcamer no será guardia civil Tremendo pistolón El buen Emil Putcamer, tío Qué puto es Qué reputo, güey No, nos quedamos con Carl El tema es que, claro, lo que molaría es Cuatro turnazos, ¿eh? Estos funcionan bien incluso contra silvanos Incluso, incluso Porque el proyectil fijo tiene un problema Muy grave Pero el proyectil con movilidad a 360 grados Va muy guay Quizá Unos cuantos Una batería de cañones aquí tampoco esté fea, ¿eh? Y después Se la damos a Emil A Elspeth, perdón Se la damos a Elspeth Vondraken Que esta sí que entiende, ¿eh? Mantenimiento a las artillerías Ah, estos son mejoras suyas Pero tiene mejoras a las artillerías, tío Le puede venir guay, ¿vale? Vamos ahora mismo con el emperador Carl Franz Hasta que pueda reclutar caballerías Vamos a ponernos tres de grandes cañones Vale Reclutamiento global A dos turnos Hombre Vamos a venirnos arriba No dispararemos oculto en los bosques Pero si se quedan quietos Tienen mucha precisión Y disparan más rápido Así que estos Pueden llegar a hacer incluso más daño Que lo que pone aquí Vale Dos turnetes Dos turnetes Condes selectores No tenemos nada Regimientos de renombre Tenemos esas dos Que quizás estaría bien tirarlas, ¿eh? Por si nos vienen Por si nos vienen curvas Todo lo que podamos sacar En los alrededores de Aldorf Está bien Así que Vamos Y ahora Carl Franz Que aguante esa posición Tenemos magia de recuperación de vida Con este ejército Pero con este no Podríamos sacar otro Y que vaya también con Carl Franz Para que vaya recuperando vida Que no estaría mal No estaría nada mal Pero Necesito uno Del saber de los cielos, gente Igual de las vidas Y el de las bestias Este va como Este va como un piano Nos íbamos a hacer Un segundo ejército De flipados Oye, tío Yo veo que estamos Combatiendo un montón, ¿eh? Bueno, todos los ingresos Se van a ir a tomar por culo Mantener la formación Difícil de dar Adquisición de experiencia adicional Velocidad a las caballerías Y más bonificación de carga Y más movimiento en campaña Tenemos que elegir uno u otro, ¿eh? Tenemos que elegir uno u otro El estadista me permite Tener más uno de reclutamiento local Este me reduciría el mantenimiento Y me incrementaría el liderazgo Con este podríamos tener Más ataque y más defensa O sea, podríamos ser un Un auténtico Bueno, crack En combate cuerpo a cuerpo Que ya lo es Que ya lo es Me gusta este, tío Hasta nivel 12 no lo puedo tener Estoy a nivel 9 Eso seguro Aquí no hay defensa Defensa está ahí ¡Qué mierda! Más vida Más ataque 10, 11 y 12 No Así sí Nos guardamos este punto, ¿vale? Que entonces tendríamos el 9, el 10, el 11 y el 12 Vamos a ir a por esto y que sea un líder de ejército Y creo que con tiempo Podemos meterle a Rubialen un besito bueno Que vaya por aquí Y a este le vamos a meter el astrolabio de la luna del mañana Para que pueda tirar tremendos daños Con el cometa de Casandora, ¿vale? Vale Bien Bien Barita Zabache Y ya está Y ahora Que sí que va a ir en ejército Le pondremos ya el Pegaso Para que no se nos olvide ¿Vale? Vale Ya está Le ponemos eso solo ¡Eh! Sin equipar por nombre Estandarte Es por la E Estandarte Estandarte Escriba Que me da más movimiento Sirviente era mierda Celote era mierda El mensajero me daba más movimiento también El mercenario reemplazo de bajas Vale Con este Bien Nos vamos a fundir la pasta, ¿eh? Nos vamos a fundir la pasta Pero ahí vamos Con los ejércitos de flagelantes Para reconquistar el imperio Vale, Boris Ves haciendo un teléjito nuevo Y este cuando pueda Que llegue Y si puedes Mira, al siguiente turno Como creo Karag Karag Ah, no Karag Brag no es muesca del titán Vale, decía Al siguiente turno Con este héroe y con estos Venimos aquí y apoyamos igual Pero no No, no, no ¡Eh! Conmigo negro Que me queda un turno Me tiene que aportar Último turno Que le den Ocupamos Colmillo negro Más reabastecimiento Más ingresos No está mal No está mal No está mal No está mal Hostia Pues igual En vez de hacernos esto aquí Con intención De pillarnos el imperio Igual Sí que teníamos Que haber ido por aquí Igual sí que le podíamos Sí, es verdad Era en el turno 85-86 Tenéis razón Sí, 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 sí Bueno, no parece peligroso El capítulo está yendo muy bien El capítulo está yendo Bastante, bastante bien ¡Oh! Hostia Has altra unidades Al 100% Joder Qué rico, papi Asalta guarnición Al 29 8 Y atacamos El valle de la aflicción Nah, tampoco son tan importantes Estos niveles Con ataque el lámpago Podemos dejar fuera A todos los refuerzos del Wagh Y conseguimos una victoria Pírrica con bajas altas Que es una aberración Yo creo Yo no sé vosotros Yo no sé vosotros Como lo veréis Son dos horitas Nos tocaría jugar Ahora mismo con la Encarne Los ingresos Está claro que los vamos a llevar mal Pero vamos a tener Muchísimas batallas Hay ejércitos Y nos vamos a meter Bastante coste Al siguiente turno Aquí nos vamos a meter 2200 Por el otro lado También nos meteremos Bastante más Vamos a empezar a ir Muy, muy, muy a negativos Muy a negativos Pero Sí que es cierto Que las rebeliones Nos pueden dar también Un poquito de dinero Si las conseguimos sacar Por aquí, por aquí No sé si en algún momento Podríamos sacar Un poquito más de pasta Con alguien La flota del terror Bueno, pues por Por un par de mamadas Ahí podríamos conseguir No sería caro Sería caro Sería caro Por 8000 pavos No, no me lo conviene No me conviene Sí que es cierto Que vamos a tener Más ingresos Mira Gris Igual Bombragan Es que tío Caragir No la puedo defender Esto tiene que venirse hacia acá Y este también Tiene que venirse hacia acá El Zulander Y Dieter Clans No quiero No quiero a nadie Que venga aquí a molestar Tío Sinceramente Madre de Dios No hay nadie en guerra Entre ellos Nadie Tío Exploramos un poquito A ver Exploramos un poquito A ver Por dónde vienen las hostias Este ya es inmortal Se le hemos quitado el movimiento Este No vale la pena Intentar asaltar A ninguno de estos Creo que vale la pena Pensar un poquito En el sur Para seguir haciendo bajas Los Enanos han sufrido Pero por el momento Nada Y aquí hay que ir especulando A ver dónde está el enemigo Porque al siguiente turno Nos tenemos que meter hacia acá Lo que os decía Peña Que el capítulo Creo que ha ido Bastante 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 bien Y me quedaría Y me quedaría La batalla esta de aquí Personajes Quizá demasiado variados Que puede ser hasta difícil Combinarlos De los variados que van Estos van a proyectil Estos tres Este va al combate Cuerpo a cuerpo Estos dos son magos Unos alabarderos Eso es un poco raro Bien, Perillax ¿Qué pasa con el airano? Si ponéis el borracho No va ciego el todo Y encima Va a tener tiempo Para que se le pase la cogorza Va a tener tiempo ¿Qué empezó? Gracias Nos vamos al capítulo De la encarnia Noche golfa Noche golfa A tope A tope Perillax Estoy pintando Estoy pintando Hercos negros De bluzbolo Oye Que estoy contento Como nos ha ido El capítulo De Geld Porque no hemos perdido El imperio Bueno, perdón El imperio No hemos perdido Aldorf en este capítulo Y oye Y si no me atacan En este turno Puedo recuperar La mayor parte De las defensas Porque voy a pagar La recuperación Pero la economía Se nos va a volver a hundir Así que Creo que le he cagado Con lo de Boris Y tendría que haberlo Sacado en Katay Y declarar la guerra A los lagartos